¡Listos amigos! ¡Ahí viene el reinicio! ¡A un lado! ¡Muévanse! ¡Camina! 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 ¡Necesitas neumáticos! ¡Rápido, corre! ¡No, no, no! ¡Sólo gas! ¡Los necesitas! ¡Tonto! Parece que hoy solo fue gas y ya para McQueen. ¡Sin neumáticos otra vez! Yo llamaría esto, gane ahora y pierda después. Pero bueno, le está funcionando. Ya está aquí la última vuelta y el rayo McQueen tiene una enorme ventaja. Y ya la tiene en el bolsillo. ¡Que nadie se mueva! ¡Hoy celebramos a un nuevo campeón! ¡Banderita, banderita! ¡Ya llegué! ¡Oh no! ¡A McQueen se le reventó una llanta! ¡Qué tonto! ¡McQueen reventó un neumático! ¡Reventó un neumático! ¡Písale, písale, písale, písale! ¡Ha perdido otro neumático! ¡El Rey y Chicks se acercan rápido! ¡Entran a la curva 3! ¡Sí puedo! ¡Es increíble lo que veo, Bob! ¡El Rayo McQueen está a 25 metros de ganar la Copa Pistón! ¡El Rey y Chicks se acercan a la curva 4! ¡Ya vienen llegando a la meta! ¡YES! ¡YES! ¡Es imposible, es imposible, es imposible! ¡Es imposible, es imposible, es imposible, es imposible! ¡Es imposible, es imposible! ¡Mira eso! ¡Gracias!